...México, Estados Unidos y Canadá, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompaña la virtual presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Chambon Pardo. El gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. El próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard Cazahubón. El próximo secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente Ramírez. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botonfalcón. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí. Licenciado, José Ricardo Gallardo Cardona. Muy buenos días a todos. Hoy es un día muy especial para San Luis Potosí. Hoy le damos la bienvenida y agradecemos al mejor presidente de la historia, Andrés Manuel López Obrador. También le damos la bienvenida a la próxima presidenta de la República, Claudia Sheuman Pardo. Presidenta. ¡Presidente! 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 Es un día histórico para las y los potosinos. Su visita en esta casa nos permite reforzar lazos para seguir empujando juntos la transformación de San Luis Potosí como lo hemos hecho en los últimos tres años. Ahí la llevamos y ya en su momento la maestra Raquel Buenrostro Sánchez nos dirá cuál es la aportación y la posición de San Luis Potosí que ocupa en la economía nacional. Yo quiero señalar que con el invaluable valor y apoyo del gobierno federal estamos consolidando una economía estatal más fuerte y más dinámica con exportaciones por más de 5.700 millones de dólares solamente en el primer trimestre del año nos ubicamos en el sexto lugar nacional con mayores aumentos con respecto al mismo periodo del 2023 de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La Secretaría de Economía por su parte nos ubica en la lista número 10 de estados del país con mayor inversión extranjera directa concretada durante el primer trimestre de este año. Gracias al interés compartido entre la federación y el estado de atender prioritariamente a los que menos tienen en San Luis Potosí hemos avanzado en el combate a la pobreza. Además, fuimos de los primeros estados en sumarnos a la estrategia del programa de salud gratuito universal adhiriéndonos al IMSS-Bienestar. Muchas gracias, presidente, porque hoy las y los potosinos tendremos salud gratuita. Las palabras de agradecimiento se suman a las del compromiso de seguir respaldando en los próximos años la transformación de México y de San Luis Potosí. La mayoría de las y los potosinos así lo decidió en las pasadas elecciones cuando le dimos la espalda a todos aquellos que proponían darle la vuelta a lo peor de nuestro estado. Está claro que ni la herencia maldita en San Luis Potosí ni los conservadores en todo el país tienen un futuro en este México de la transformación que empuja ahora la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Con su liderazgo vamos a concretar la transformación de nuestro estado para seguir aportando al desarrollo económico, político, cultural y justicia de todo México. Así como en esta segunda etapa del cambio habrá mejores condiciones y apoyos para acceder al Internet también habrá para que tengamos acceso a la justicia social más salud, más educación y sobre todo más seguridad. Seguiremos la agenda de trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo porque esta es su tierra, la tierra de las y los potosinos que están con usted. Muchas gracias doctora. Bienvenida a San Luis Potosí. ¡Y que viva San Luis Potosí! ¡Viva San Luis Potosí! ¡Viva San Luis Potosí! Con su permiso, presidente, con su permiso, presidente electa. Bueno, hoy nos complace mucho informarles que la situación económica de México está mejor que nunca. Somos la doceava economía en el mundo. Hemos, aparte de tener una buena estabilidad macroeconómica, hemos roto récords en empleo, salarios promedio, salarios mínimo, inversión extranjera y exportaciones. Nuestra economía está mejor que países como España, Australia y Corea del Sur. Contamos con 14 tratados de libro comercio con 50 países, siendo el principal el tratado que tenemos con América del Norte, que es la región más dinámica del mundo, que tiene el 30% del PIB global, con más de 500 millones de personas, con un comercio que equivale a 3.1 millones de dólares por minuto. Es importante decir que la balanza comercial de México con relación a Estados Unidos es positiva. Por cada peso que importamos, exportamos dos pesos. La siguiente, por favor. En las exportaciones de México hemos estado rompiendo récords y las exportaciones hacia nuestra región de América del Norte representa el 86% de las exportaciones totales. En 2023 logramos convertirnos en el primer socio de Estados Unidos, por encima de China y de Canadá. Esto nos ha colocado en el país número 9 de las exportaciones mundiales. Algunos ejemplos por sector. Somos el primer exportador a nivel global en tractocamiones, cerveza, aguacate, jitomate y fresas. Cuarto lugar en vehículos pesados, autopartes, dispositivos médicos, azúcar. Y décimo lugar en eléctrico y electrónico. Es importante decir que para 2026 tenemos presente una revisión del T-MEC que nos dirá cómo va a ser la relación con nuestros amigos de América del Norte en los próximos 16 años. Al respecto, se ha trabajado desde marzo en conjunto con empresas y trabajadores en vistas de lo que sería una revisión y una valoración del T-MEC. También ya estamos trabajando con el secretario próximo de Economía en el equipo de transición. Es importante decir que además de la estabilidad macroeconómica y de los buenos números que tiene México, ha habido una reconfiguración en la economía global, derivado primero de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, después la irrupción de las cadenas del COVID, luego vino la guerra entre Rusia y Ucrania. Todo esto puso en riesgo las cadenas de suministro y elevó los costos de las cadenas productivas. Por eso se fortaleció un desarrollo económico más regional, lo cual ha beneficiado también a México por su ubicación en América del Norte, además de contar con un bono demográfico, cuando nuestra población tiene 29 años es talentosa y tenemos más ingenieros incluso que Alemania y que Brasil. Es importante decir que esto ha permitido la regularización de inversiones extranjeras directas, ubicándonos a México como el noveno país más atractivo del mundo para recibir inversiones. El año pasado tuvimos 36 mil millones de dólares registrados y en la cuarta parte del tiempo, este año llevamos 20 mil millones de dólares. Cinco de cada 10 pesos invertidos proviene de empresas que tienen su capital de origen en América del Norte. decíamos también, como dijo hace un momento el gobernador, en los anuncios de inversiones San Luis Potosí está en los 10 primeros lugares con 3 mil 894 millones de dólares. Para aprovechar este momento global y la situación inmejorable, también hemos enfocado nuestra política industrial en tres principales objetivos. El desarrollo de las cadenas de valor con contenido nacional, que eso permite fortalecer y generar mayores, micros, pequeñas y medianas empresas. El fortalecimiento también de la industria existente y la competitividad de los mercados nacionales, que nos lleva a fortalecer los sectores estratégicos que ya están instalados en México para fortalecerlos y hacerlos crecer en su cadena de valor. Y adicionalmente el desarrollo regional con vocaciones productivas, que son nuevas inversiones y polos de desarrollo industrial para el bienestar de nuestra población. Esto nos lleva a que una política que duró desde 1960 hasta la administración pasada, que estaba orientada a la maquila, la queremos hacer cambiar. Por ejemplo, en un ejemplo de vehículos, sólo se compraran las partes finales y se ensamblaba aquí en México. Nosotros ya logramos irnos más allá de la cadena, en la gráfica vemos en amarillo, se han instalado nuevas autopartes, la cual la industria ha crecido 46 por ciento en esta administración. Y ahora nos queremos enfocar todavía en los proveedores anteriores a las autopartes, que es donde se encuentran las pequeñas y medianas empresas que proveen esas materias primas a estas generadoras. Esto se puede hacer si logramos focalizarnos en algunos sectores estratégicos, por lo cual hemos escogido aquellos donde tenemos más oportunidad de crecimiento, que son el eléctrico y el electrónico, semiconductores, electromovilidad, dispositivos médicos e industria farmacéutica y la agroindustria. Por darles un ejemplo, en materia de semiconductores, el año pasado se estuvo trabajando a nivel global y finalmente el 29 de septiembre de 2023, en el Diálogo Económico de Alto Nivel con Estados Unidos y Canadá, se tomó la decisión de hacer crecer la industria de semiconductores en México. A eso ha seguido ciertos convenios que hemos hecho como gobierno y finalmente el 5 y 6 de septiembre de este año tendremos un simposio de semiconductores en México organizado por la Secretaría de Estado de Estados Unidos y la Secretaría de Economía. Otro ejemplo de estos que son estratégicos que están fortaleciendo es, por ejemplo, el de dispositivos médicos, que tuvo un crecimiento el año pasado nada más de 9.5 por ciento anual. Somos el primer lugar de exportación a Estados Unidos y para agosto tenemos una feria de empleos donde hay 10 empresas de las más grandes a nivel global que ya tienen 650 citas de negocio con 120 primipimes y proveedores para darles contratos para los próximos cinco años por 1.800 millones de dólares anuales. Estos son de los esfuerzos que se están haciendo para hacer más competitiva y hacer crecer la industria nacional y generar mayores empleos y mejor pagados en México. Con esto, solo concluir que todo lo que hemos hecho es para trabajar en inversiones más sostenibles, cadenas de valor con alto contenido nacional y una economía para beneficio de todos y todas las mexicanas. Solicitamos la intervención del próximo secretario de Economía, licenciado Marcelo Ebran Casabón. ¡Gracias! ¡Gracias! Con su permiso, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Con su permiso, presidenta doctora Claudia Sheinbón Pardo. Señor gobernador Ricardo Gallardo. Compañeras, compañeros, muy breve. Tuve el privilegio de participar con el presidente López Obrador en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Fue una negociación difícil porque el objetivo prioritario del presidente López Obrador fue y sigue siendo defender la soberanía de México y la autonomía energética de nuestro país. Ya se había hecho una negociación, un borrador, con el gobierno del presidente Trump que comprometía la autonomía energética de México. Y el presidente López Obrador dijo no vamos a aceptar eso bajo ninguna circunstancia. Y al final, después de muchas discusiones y tensiones, se logró el actual Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá en favor de México. Se aceptó la propuesta del presidente López Obrador. Como ustedes acaban de escuchar en voz de Raquel Buenrostro, Nuestra compañera actual secretaria de Economía de nuestro país. Los resultados de esa negociación son un éxito. Han sido muy buenos para México. Ha aumentado la inversión, pero también el salario. Porque no se ha apostado, como antaño, a hacer crecer la economía con salarios bajos. Si no se ha luchado, porque crezca la inversión, pero también los salarios. Hoy podemos decir que se ha tenido éxito porque hay más inversión, hay más empleo y hay mejores salarios en México. Y eso es un logro importantísimo. Es la base sobre la cual la doctora Sheinbaum quiere construir el segundo piso de la Cuarta Transformación y le vamos a ayudar a lograrlo. Ya hay un equipo trabajando ya para atraer más inversiones a México con buenos salarios. Por eso se llama prosperidad compartida. Porque ¿de qué nos sirve que haya inversiones si no hay mejores condiciones de vida para las y los trabajadores de México? Para la mayoría. Esa es la encomienda. ¿Se va a poder lograr? ¿Va a ser factible? Sí. Porque México tiene la ubicación, la demografía, la infraestructura, la dimensión y es el principal socio y exportador a los Estados Unidos de América que sigue siendo la economía más grande del mundo. Tan se ha tenido éxito, tan tenemos un fundamento para el segundo piso que México hoy supera a China como exportador a los Estados Unidos. Y es un mérito del gobierno del presidente López Obrador. Se va a poder lograr porque se va a tener un gobierno con un mandato amplio, popular. Porque es un gobierno que va a llegar fuerte al mando de la doctora Claudia Sheinbaum. Un gobierno con el respaldo contundente de la mayoría del pueblo de México con el prestigio y la capacidad de gobernar a nuestro país con un amplio respaldo. Entonces, lo que haya que negociar y promover será desde una posición de fuerza. Será desde una posición de fortaleza, no de debilidad. México va a traer inversiones con un gobierno sólido, con un país que tiene el futuro más promisorio de todo el continente americano, según lo dicen en todo el mundo. Todos los especialistas, los comentaristas dicen México va a tener éxito, México va por buen camino. En México es de los pocos países que hay menos pobres cada día. De los pocos. Y es un país en donde está creciendo la inversión, en donde somos, como ya lo dijo aquí Raquel, el lugar cuatro en exportaciones de vehículos de todo tipo. El primer lugar en otros rubros y el país que está recibiendo la inversión extranjera, el número nueve en el mundo, subiendo. Entonces, de que nos va a ir bien, nos va a ir bien. De que vamos a tener la segunda etapa, el segundo piso de la Cuarta Transformación también. Y de que la doctora Sheinbaum y su gobierno van a cumplir también. ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Que viva San Luis Potosí! A continuación, hacemos la palabra el Secretario de Hacienda y Grébito Público, doctor Rogelio Ramírez de la U. ¡Que viva San Luis Potosí! 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 Buenos días, muchas gracias. Gracias y saludos al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la doctora presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador de San Luis Potosí que nos acoge hospitalariamente, así como a todos ustedes. Muchas gracias por su atención. El 2021, el presidente López Obrador me hizo el honor de pedirme desarrollar lo que él llamó el Plan México. Este es un plan para crear conciencia de que México, al igual que Norteamérica, necesita producir más de lo que consume, que estamos dependiendo demasiado para productos básicos de nuestros hogares de China y nosotros nos estamos planteando hacer ese cambio en la política de inversiones y de atención a la inversión extranjera. Con la política de producir más, China aumentó su participación en las exportaciones globales a costa de Norteamérica. En 2020, el gobierno de los Estados Unidos facilitó la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio. Esto abrió a China la puerta para incrementar su producción con destino al mercado de Norteamérica, no solamente Estados Unidos, sino México. China aumentó sus exportaciones mundiales del 3.8 por ciento al 14 por ciento en tan solo 22 años. Y este aumento fue en gran medida a costa de Norteamérica, la participación de Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá bajó de 19 por ciento en el año 2000 al 13 por ciento en el año 2022. Así como aumenta la exportación de China en el mercado norteamericano, las ganancias del comercio mundial indican que la participación de China en el Producto Interno Bruto Mundial aumentó del 3.6 por ciento al 18 por ciento en el producto mundial, la de Norteamérica bajó del 35 por ciento al 29 por ciento y la de Estados Unidos como parte de Norteamérica del 30 al 25 por ciento. Es lógico que tanto los estadounidenses como los mexicanos estamos reclamando nuestra parte justa de esta demanda mundial y por eso es que tenemos el Plan México. La región del Tratado de Libre Comercio entre Norteamérica sigue siendo muy dependiente de las importaciones chinas. Estados Unidos depende de China para el 16.5 por ciento de toda su importación. Canadá depende 13.5 por ciento y México depende de China 19.6 por ciento de toda su importación. Esta es una situación que ha conducido a un sentimiento de proteger más a nuestras industrias y este sentimiento ha crecido tanto en Estados Unidos como en México. En México estamos ocupados en hacer nuestra labor y nuestro trabajo para traer la industria de regreso, industria que se nos fue. Mientras tanto, la tensión comercial y geopolítica entre Estados Unidos y China está aumentando. Estados Unidos en julio de 2018 puso una primera tasa arancelaria a las importaciones de China. En agosto de 2018 puso más tasa arancelaria. En septiembre de 2018 más tasa arancelaria. En mayo de 2019 se incluyeron 3.015 productos en esta protección contra China. En diciembre de 2019 se propuso otro arancel de 15 por ciento y en febrero de 2020 se comenzó a deducir algunos aranceles a propuesta del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros hoy tenemos una menor ventaja para producir en China muchas empresas americanas y mexicanas. Hay muchos mexicanos industriales que fueron a producir en China pensando que iban a encontrar menores salarios y al mismo tiempo mayor mercado para vender en China. Hoy esas ventajas de China ya desaparecieron. Las tarifas de fletes marítimos de Asia a Norteamérica han explotado al alza. Y hoy, día de hoy, tenemos un nuevo capítulo de contenedores que están atorados por la cadena de suministro conteniendo productos que necesitamos y que no producimos. Entre otros, la exportación de semiconductores, estos pequeños componentes que tienen las computadoras, los teléfonos celulares y muchos electrónicos de China y Corea del Sur, llegaron a un pico en el año 2016, han caído de ese pico, pero siguen ahora en un nuevo aumento, como ustedes pueden ver en esa gráfica del lado derecho. México tiene que hacer su propia revisión porque nosotros compramos a China 119 mil millones de dólares por año y vendemos a China 11 mil millones. China nos vende y no nos compra y eso no es un comercio recíproca. Entonces, tenemos grandes oportunidades para producir más, tener esta planta en México, crear más empleos en México y con esto vamos a mantener nuestra industria, nuestro empleo y nuestros salarios. Tenemos este plan México, este plan México está impulsando no solamente la relación comercial México-Estados Unidos, sino también el empleo. Si nosotros producimos más en México, esta producción requiere de un aumento de empleo de 520 mil personas más en México, 600 mil personas más en Estados Unidos y 260 mil personas más en China. Tenemos este aliciente para producir más y tener mayor valor, mayor salario en esta región de Norteamérica. Nos tenemos que ver con ojos críticos para saber que nos falta trabajo por hacer y que también este trabajo por hacer nos permite encontrar empleo para nuestros trabajadores mexicanos que van actualmente a pedir trabajo en otros lugares y que aquí pueden tener ese trabajo. Les agradezco mucho su atención, agradezco mucho al gobernador y les mando un abrazo a todos. Procedemos con el mensaje de la virtual presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Chainbaum Pardo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy buenos días a todos, a todas. Presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernador, a todas y todos, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Fíjense que estamos viviendo un momento muy especial en la historia de México. Llevamos ya varias giras con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos visitado ya 16 estados. ¿Cuándo habíamos visto una transición así entre un presidente y una presidenta que va entrando pronto al gobierno de México? Y es que en 2018 el pueblo de México tomó una decisión trascendental, decidió tomar el destino en sus manos y elegir al mejor presidente que hayamos tenido, Andrés Manuel López Obrador. ¡Aplausos! 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 por un nuevo modelo de desarrollo, le llamamos economía moral o humanismo mexicano, es muy distinto al anterior. Los gobiernos del pasado decidieron seguir el llamado modelo neoliberal que en realidad convirtió al gobierno a un grupo de personas al servicio de los que más tienen. Y en cambio en 2018 entró un gobierno para y por el pueblo de México. Y eso es en esencia el gran cambio. Hay tres principios que yo digo que son esencia de la transformación y que los vamos a seguir desarrollando. El primero ustedes lo conocen, por el bien de todos, primero los pobres. Fíjense, es por el bien de todos y de todas, primero el que menos tiene. Y eso es lo que se ha demostrado en estos seis años, que cuando se apoya al que menos tiene, cuando se prospera con todos, cuando no se deja a nadie atrás, a todo México le va bien. Por eso ahora que entremos al gobierno vamos a continuar con nuestro principio, con nuestra máxima de que por el bien de todos, primero los pobres. La segunda forma de gobernar con el humanismo mexicano es erradicar la corrupción, que no haya privilegios en el gobierno, que los recursos que pagan los mexicanos y las mexicanas como impuestos, se le regresen al pueblo de México. Y así vamos a gobernar también ahora que entremos al gobierno. Y el tercer principio es gobernar con el pueblo de México, para el pueblo de México y por el pueblo de México. Ya escucharon a la secretaria de Economía, a nuestro próximo secretario de Economía, al secretario de Hacienda y Crédito Público, y vean todos los logros que ha tenido el presidente López Obrador. Ha disminuido la pobreza, las desigualdades, pero ahora hay crecimiento, hay empleo, crece el salario, es decir, las mexicanas y los mexicanos vivimos mejor. Pero además nos convertimos en el principal socio comercial de los Estados Unidos y en una relación de igualdad por primera vez se negocian condiciones de igualdad, no de subordinación con los Estados Unidos, porque somos iguales, somos un país soberano, un país autónomo y negociamos en igualdad de circunstancias. Y además defendemos, porque el presidente López Obrador lo ha hecho con un enorme cariño a nuestros hermanos, nuestros paisanos y paisanas que viven en los Estados Unidos, que además de ayudarnos a sostener la economía de México, son fundamentales para la economía de los Estados Unidos. Nuestros hermanos y hermanas mexicanos que viven allá, como dice el presidente, son héroes y heroínas de nuestra patria, y siempre los vamos a defender. Ahora, esta forma de gobernar este modelo, incluso ha disminuido la migración hacia los Estados Unidos. Por eso decimos que vamos, vamos todos y todas por el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública. que quiere decir que vamos a mantener, a conservar, a fortalecer todos los programas del bienestar, la pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, el apoyo a los jóvenes que estudian en la preparatoria, el apoyo al campo, pero además vamos a dar apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. y hacer universal las becas para todos los niños y las niñas que van a la escuela pública. en el pasado privatizaron los ferrocarriles y desaparecieron los ferrocarriles de pasajeros. Ahora el presidente López Obrador ha construido más de 1.500 kilómetros de tren de pasajeros en el sureste. Y no vamos a parar, vamos a traer el tren México-San Luis Potosí-Nuevo Larero. ¡Felicidad! 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 En una parte donde habla del presidente Benito Juárez, que cuando llegó la intervención francesa y el presidente Benito Juárez llevaba su caravana, su carreta, la esencia de la República, dice ahí algo que me emocionó mucho, que en esa carreta iba la dignidad de la República y yo digo hoy que el presidente López Obrador le ha devuelto la dignidad a nuestra República, al pueblo de México y ya no hay marcha atrás, este 2 de junio el pueblo de México decidió continuar con la cuarta transformación y vamos a continuar dándole dignidad a nuestro pueblo y a nuestra patria. ¡Que viva San Luis Potasí! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Presidente López Obrador! 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 Amigas, amigos de San Luis Potosí, me da mucho gusto estar con ustedes. Amigas, amigos. Que la historia es la guía, es la que nos da el rumbo. Vamos a recordar a los potosinos que han hecho historia. ¿Por qué no acordarnos aquí de Ponciano Arriaga, potosino, que decía en la época de la Reforma, cuando Juárez decía entre más me golpean, más digno me siento? La historia que es la maestra de la vida. Luego un sobrino de él, Camilo Arriaga, fue el iniciador del movimiento liberal en contra de Porfirio Díaz. Y en una convención que se llevó a cabo aquí en San Luis, se unieron los precursores de la Revolución, los primeros opositores al régimen porfirista. Desde luego estuvieron los Flores Magón, que eran de Oaxaca, pero estuvo Librado Rivera, que era potosino, que nunca abandonó a los Flores Magón. Y un potosino que lo admiro mucho, Juan Sarabia. Acuérdense de Juan Sarabia que luchó contra Porfirio Díaz y en un movimiento en el norte lo detienen y lo juzgan en Chihuahua y antes se usaban los juicios populares. Participaba toda la gente en los juicios y llegó de manera fantoche el gobernador, en ese entonces porfirista de Chihuahua al juicio, Enrique Cril y su suegro, que era el gran cacique de Chihuahua, Luis Terrazas. Había la frase, Chihuahua es el Estado de México con más territorio y había la frase de que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua era de Terrazas. Imagínense lo que significaba este gran latifundista. Pues llegaron cuando estaban enjuiciando a Juan Sarabia y se le pararon enfrente a los dos, el gobernador y Luis Terrazas, Enrique Cril y su suegro, Luis Terrazas. Y le dicen a Juan Sarabia, de modo que usted es el bandido, Juan Sarabia, porque también no olvidemos que todo el que luchaba por la justicia era tachado de bandido. Así lo hicieron con Villa y con Zapata y con muchos. Y dice el potosino, no señor, yo no soy bandido. Eso es lo que contesta Juan Sarabia. Y vuelve otra vez Enrique Cril, no, usted es el bandido. Juan Sarabia, no señor, los bandidos son otros. ¿Quiénes son los bandidos? Los tenía ahí enfrente. Enrique Cril le contesta, Luis Terrazas y Porfirio Díaz. Y vámonos, entren a la cárcel, a San Juan de Ulua, al paisano de ustedes. Cinco años estuvo en la cárcel de San Juan de Ulua, en Veracruz, triunfó en maderismo y salió libre. Un hombre digno, un potosino que tenemos que recordar siempre. Y también de aquí, Graciano Sánchez, que apoyó a los campesinos, que fue gobernador de San Luis, pero también fundó la Confederación Nacional Campesina. y últimamente un dirigente que llegué a conocer que lo quise mucho por ser un hombre íntegro, el doctor Salvador Nava Martínez. Entonces, por eso me da gusto estar aquí con ustedes, acompañando a la próxima gobernadora, también haciendo historia. Miren la dicha tan grande de que vivimos para contarlo por primera vez en siglos, porque no son nada más los 200 años del México independiente. Hay que también agregar que México fue colonia de España. Tres siglos, 300 años y desde España mandaban a los virreyes que eran los que gobernaban la nueva España. 300 años nunca se molestó un monarca español, un rey a venir a México. Mandaban a los virreyes y puro hombres, 300 años. Se logra la independencia, se constituye la primera república federal, el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, 1824, toma posesión, hace 200 años. entonces 300 de la época colonial y 200 del México independiente que tampoco en 200 años del México independiente, puro hombre de presidente. Y ahora, por primera vez en la historia, una mujer presidenta de México. Ya nada más con eso, como dicen allá en mi pueblo, ya nada más con eso tengo, ya hasta me puedo ir. He dicho, pero no, es muy importante que se da este cambio porque así lo decidió el pueblo de México. Saben que nuestro pueblo está empoderado como no sucedía en mucho tiempo. Siempre decidían, mandaban los de arriba, se creían mucho los fifí. Decían que la política era asunto de los políticos. Un político mexicano ya afinado, por eso no voy a mencionar su nombre, decía que político pobre, pobre político. Y no, ahora se está demostrando que la auténtica democracia es el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. que el pueblo es el que manda, por eso están despistados, no acaban todavía de entender lo que les sucedió, porque lo he dicho en las mañaneras, pero no está además repetirlo, porque ayuda mucho a entender cómo se vienen acostumbrados a vivir en un mundo de privilegios, en una burbuja, totalmente divorciados del pueblo. no les importaba el pueblo, el pueblo no existía, nada más iban a las comunidades, a los pueblos, a las colonias, a ver a la gente cuando necesitaban los votos para legitimar su poder oligárquico, nada más era cuando hacían campaña y llevaban despensas, frijol con gorgojo y materiales de construcción y pollos y patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. Pasaba, pasaba la elección, no les volvían a ver ni el pelo, ni se acordaban hasta humillaban a la gente que después iba a los ayuntamientos, a los palacios municipales a pedir algo y le decían ¿y qué te voy a dar si a ti ya te dimos no vengas aquí, vete, lárgate, así eran de déspotas, no le daban su lugar al pueblo, por eso se está llevando a cabo esta transformación, porque estamos haciéndole caso a un migrante que me dijo cuando estábamos en la última campaña, mire licenciado, vamos a ganar esta última pero así como Juárez dividió el poder clerical del poder civil porque como se establece en la Biblia a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora me dijo lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todo el pueblo a ricos y a pobres a creyentes y a no creyentes y que no haya discriminación pues ahora las riquezas de México el ingreso de México el presupuesto de México que es de todos los ciudadanos porque había también la creencia de que el presupuesto era del gobierno no el presupuesto es dinero del pueblo nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y que estamos haciendo estamos distribuyendo con justicia a todos los mexicanos el presupuesto y que es la justicia es darle más al que tiene menos porque no puede haber trato igual entre desiguales primero los pobres pero este modelo nuestro funciona porque lo otro era lo irracional lo que llaman política neoliberal era un absurdo imagínense el fundamento de esa política decían tenemos que ayudar a los de arriba porque si ayudamos a los de arriba se van a beneficiar los de abajo si llueve fuerte arriba va a gotear abajo ese era el fundamento como si la riqueza fuese contagiosa o permeable no nosotros estamos aplicando una política económica distinta se está apoyando de abajo hacia arriba primero la base de la pirámide social somos 35 millones de familias en el país y es un orgullo poder decir que 30 millones de familias están recibiendo aunque sea una pequeña porción del presupuesto público 30 millones de familias y los 5 que no reciben 5 millones que no reciben de manera directa este apoyo también se benefician porque si hay ingresos abajo la gente tiene capacidad de consumo compra lo básico y hasta lo no básico y se beneficia el comercio y se beneficia la industria por eso nos está yendo bien por este modelo porque cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro a todos los mexicanos les está yendo bien ni les voy aquí a poner ejemplos pero imagínense no hay un empresario de los grandes que haya fracasado al contrario todos han tenido utilidades y hay empresarios que han incrementado con su trabajo y con su capacidad empresarial creando empleos y de manera legal han aumentado hasta el doble su fortuna los banqueros me da hasta pena decirlo pero en el gobierno nuestro el año pasado este año es cuando más ganancias han tenido los bancos en toda la historia de México saben por qué lo digo porque tengo también la gran satisfacción de poder decir que en toda la historia moderna nunca se había reducido la pobreza en México como lo estamos haciendo ahora por eso me da gusto estar aquí con ustedes con Claudio y esto desde luego que va a continuar y es bienestar para el pueblo primero que no falte a la gente lo más indispensable los mínimos de bienestar por eso hablamos que tenemos que seguir con la aspiración de hacer realidad el estado de bienestar que el mexicano tenga seguridad desde que nace hasta que muere desde que la cuna hasta la tumba que no le falte nada derecho al trabajo derecho a la salud derecho a la educación a todos los satisfactores básicos derechos esto lo explica muy bien lo sabe muy bien lo ha llevado a la práctica muy bien la próxima presidenta ella habla de que la educación la salud no son mercancías no son privilegios son derechos del pueblo y también en lo económico está aprobado los tres sectores los tres motores de la economía la inversión pública que es importantísima que la habían olvidado los tecnócratas ahora imagínense la importancia de la inversión pública porque ya somos por la inversión pública entre otras cosas pero mucho ha tenido que ver la inversión pública cuando llegamos al gobierno la inversión pública eran 500 mil millones el año pasado fue un billón de pesos la inversión pública el doble entonces eso genera mucho empleo la industria de la construcción reactiva pronto la economía y genera mucho trabajo los trenes las viviendas todo lo que se hace de construcción es un efecto tiene un efecto multiplicador porque se hacen las obras que necesita el país se reactiva la economía y se generan muchos empleos entonces por eso hay que seguir con la inversión pública no saben qué inteligente la propuesta de la presidenta electa nada más que no se vaya a quedar otra vez olvidado el sureste pero hicimos allá el tren maya porque el sureste estaba en el abandono por completo es donde vive la gente más pobre guerrero oaxaca chiapas no había nada y ya le tocaba su turno su hora le llegó al sureste para que se emparejara y allá se hicieron en efecto mil quinientos kilómetros de vías el tren maya que es un tren moderno no hay ninguna obra en el mundo hoy los amigos de china son muy creativos muy trabajadores pero no tienen una obra así en china ni en ningún lugar del mundo pero saben ahora la presidenta dice ahora va para el norte y San Luis Potosí el centro de la república me venía comentando imagínense lo que es que esta es una ciudad ferrocarrilera nada más acuérdense de cómo era pregúntenle a sus papás a sus abuelitos cómo era San Luis en la época de los trenes y ahora la presidenta se está comprometiendo a que va a haber tren de pasajeros tren rápido de 140 kilómetros por hora de México a San Luis Potosí pero es el transporte pero al mismo tiempo el trabajo cuánto se va a necesitar de fuerza de trabajo cuántos obreros y eso va a reactivar mucho la economía en San Luis y lo otro es que siga llegando como está pasando la inversión extranjera porque también eso ayuda aquí hay facilidades para que siga llegando la inversión extranjera se sigan estableciendo plantas de la industria automotriz de la industria de autopartes aquí en San Luis Potosí y en todos los estados del centro del bajío del norte de nuestro país y con esa inversión extranjera y la inversión pública se va a seguir reactivando la inversión privada nacional y se ayudan las pequeñas y las medianas empresas ese es el modelo ya termino nada más diciéndoles que aquí está el ejemplo fíjense va a ser secretario de economía Marcelo Ebrat toda la experiencia toda la experiencia en efecto ahí le tocó la negociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos en el tiempo del expresidente Trump que es un hombre fuerte de carácter pero también visionario y primero decía que no quería el tratado que quería cerrar la economía de Estados Unidos y se fue convenciendo porque ya lo dije con hombre con visión de que hacía falta mejor abrir la economía de Estados Unidos y agruparnos tres países del continente americano Canadá Estados Unidos y México y lo aceptó y eso ha permitido ahora en efecto que se beneficie Estados Unidos porque está bien la economía de Estados Unidos está bien la economía en Canadá y está bien la economía en México cuando se firmó ese tratado como aquí se ha dicho China era el país que más comercializaba con Estados Unidos el primer socio comercial de Estados Unidos después pasó a ocupar el primer lugar Canadá pero ahora primer lugar México como socio comercial de Estados Unidos entonces va a estar el manejo económico en muy buenas manos Raquel que me ha ayudado mucho 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 es una mujer con convicciones incorruptible por eso la presidenta la nombró la elige para que sea la secretaria de la función pública pero eso de función pública no se entiende bien y siempre hay que explicar es de los problemas que habían antes de que solo los políticos hablaban para ellos y la gente no sabía que es eso de función pública lo sabían ustedes sabían que es secretaria de función pública que hace la mayoría no sabe nada de eso no es la secretaria encargada de que no haya corrupción eso es mejor ¿verdad? se entiende la secretaria anticorrupción es más claro pues va a estar Raquel el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O que está ahora de secretaria de Hacienda decidió la presidenta electa que se quede de secretario de Hacienda si aquí para que hablo de títulos académicos pero puro doctor ustedes saben también ¿no? que dice licenciado licenciado puede ser un médico general un contador un ingeniero o un abogado ese es nivel licenciatura pero arriba si se estudia dos años o tres años más ya es maestría y si se estudia dos o tres años más ya es doctorado ¿quién creen ustedes que es doctora en ingeniería? la próxima presidenta y doctor en economía el secretario de Hacienda de los mejores economistas de nuestro país y también el secretario de relaciones exteriores que propuso la presidenta que ya fue ya fue el bueno ha tenido muchos cargos y ha tenido un desempeño ejemplar fue secretario de salud fue rector de la UNAM últimamente fue embajador de México en la UNO y ahora Juan Ramón de la Fuente va a ser el próximo secretario de relaciones exteriores ya sí ahora he dicho ¿verdad? ya nada más es despedirme de ustedes yo ya termino mi ciclo me voy muy contento ¿a poco no se me nota que estoy contento? desde hace siempre he estado contento porque no hay motivo más importante para la felicidad que trabajar en bien del prójimo esa es la felicidad verdadera no acumular bienes materiales no es el dinero no es la fama la felicidad tiene que ver con nosotros mismos estar bien con nosotros mismos con nuestra conciencia estar bien allá con lo que uno cree y estar bien con el prójimo esa es la verdadera felicidad entonces ahora estoy más feliz más contento desde hace como dos meses porque porque ya andaba mal ando mal de la carrocería pero me pusieron ya motor nuevo ahora este ando al 100 ya estoy bateando otra vez arriba de 300 de porcentaje estoy muy contento y ya cierro cierro mi ciclo ya me retiro voy a jubilarme me voy muy contento porque voy a entregar la banda presidencial a una mujer excepcional extraordinaria queda México en muy buenas manos y siempre siempre nos vamos a seguir queriendo porque amor con amor se paga muchas gracias que viva San Luis Potosí viva México viva México viva México México viva México viva viva dar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano viva México viva viva México México viva México viva ¡Gracias! De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa doctora Claudia Chembaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día. ¡Gracias!